asambleísta ponente Héctor Valladares González. Muchas gracias señor presidente encargado, estimados colegas asambleístas, equipos técnicos, pueblo ecuatoriano, voy a ser bastante breve debido al tiempo el día de hoy hemos estado convocados a una maratónica de agenda de reuniones. Como dice el informe, esta comisión en las instancias correspondientes conoció este proyecto de ley de barrios, lo analizó jurídicamente, básicamente es un proyecto que se enfoca en la organización y en promover la participación ciudadana al interior de los barrios. Haciendo el análisis correspondiente, pues se llegó a determinar, a concluir que este proyecto está transcribiendo la normativa constitucional y está duplicando la normativa ya que todo o la gran mayoría del articulado que se presentó ya constan en el código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, así también en la ley de participación ciudadana y también en el decreto ejecutivo ciento noventa y tres publicado en el registro oficial ciento nueve del dos de octubre dos mil diecisiete. Este último y se lo utiliza para dar registro a todas las organizaciones sociales como es un barrio. En vista de aquello, también se llegó a determinar que de aprobarse este proyecto de ley, estaríamos inclusive induciendo a errores jurídicos y una aplicación redundante creando una nueva norma que no solamente va a duplicar la normativa, sino también va a crear confusión y dispersión en la documentación. Por todo lo expuesto, la comisión con la gran mayoría de sus miembros decidió recomendarle al pleno de la Asamblea Nacional el archivo de este proyecto de ley para la cual me he permitido hacer llegar una moción que le pido su autorización para que sea leída por la secretaría. Hasta ahí mi intervención, señor presidente, colegas asambleístas. Muy buenas tardes.